¡Dale, favor! ¡Pero con la brisa, disco en Lima! ¡Los trabajos! ¡Vamos pa' arriba! ¡Pero bien, maravilloso! ¡Dónde, chicos, muchachas! ¡No muevas tanto, no muevas tanto! ¡Aquí te estás mirando, te estás peleando, te estás peleando! ¡No muevas tanto, no muevas tanto, no muevas tanto! ¡Pero tú no me pescas, tú sigues meneando, sigues meneando! ¡Pero tú no me pescas, sigues meneando, sigues meneando! ¡Al Ecuador! ¡Al Ecuador! ¡Al Ecuador! ¡Que me enamora! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Al Ecuador! ¡Compiota! 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 La gente te está mirando, te estás peleando, te estás peleando, te estás peleando! ¡Oye, mira, mira, mira! ¡Que aquí te está! ¡Aquí te está! ¡Aquí te está! ¡Aquí te está! la licuadora la licuadora que me enamora la licuadora tu licuadora que me enamora la licuadora la licuadora la licuadora La licuadora el centro